¿Sabías que en 2023 se detectó un aumento en los ataques informáticos y a la cadena de suministros basado en inteligencia artificial? Nuestros estudiantes trabajarán en escenarios prácticos para identificar y contrarrestar estos ataques. De la mano de expertos en ciberseguridad conocerán todas las herramientas que les permitirá hacerle frente a esta problemática. El error humano es un factor diferencial, por eso nuestros graduados estarán en capacidad de utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para gestionar y desarrollar proyectos que contribuyan al desarrollo del país.